No, no, no Nada más, fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz El mundo queda vacío si no estás Yo no quiero nada más Fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz El mundo queda vacío si tú estás Le diste sentido a mi vida cuando no tenía Me diste de todo cuando aún nada merecía Y tú llegaste, todo cambiaste Mira donde me tienes ahora, cómo transformaste Al joven iluso de pensar confuso Tú le diste nuevo rumbo a mis sueños inconclusos Y me sacaste esa tu luz admirable Tomate el chamaco y tú lo hiciste, es imparable Y hoy aquí yo voy, yado por tu voz Contigo nada se compara Y hoy aquí yo voy, yado por tu voz Contigo nada se iguala No quiero nada más Fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz El mundo queda vacío si no estás Yo no quiero nada más Fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz El mundo queda vacío si tú estás Y es que contigo mi historia comienza Me diste la fuerza, vencí buena tormenta Es tu palabra la que me alimenta Tu amor y tu gozo me sustenta Entiendo que no soy perfecto Pero me someto a todos tus procesos Porque no es la agilidad, tampoco el intelecto Sino que en todo lo que hagas es mi fundamento Y ahora no quiero nada si no es contigo No voy a ningún lado si no vas conmigo Tú eres mi respaldo, eres mi abrigo Eres mi tesoro en todo tiempo Cuando llegaste a mi vida todo cambió Todo cambió, todo cambió Y fuiste ser confundo en mi corazón En mi corazón, en mi corazón Cuando llegaste a mi vida todo cambió Y fuiste ser confundo en mi corazón Cuando escuché tu voz, cuando sentí tu calor Cuando sentí como me abrazaba conmigo Yo no quiero nada más Fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz Mi mundo queda vacío si no estás Yo no quiero nada más Fuera de lo que tú me das Tú eres mi vida, tú eres mi paz Mi mundo queda vacío si tú no estás Ey, súbile más porque esto es más que música Honduras O-N-A-N O-N-A Junior La revelación lirical Upstudio